Chau, 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 encuentro la música de mi intro, así que Hola YouTube, este, si no saben que estamos haciendo, por favor, los invito, les invito a ver el último video que subimos, es un proyecto comunal de animación, vamos a estar haciendo hoy la rotación de uno de los personajes principales, este es uno de los pasos para crear una biblia de animación para algún proyecto que tengan ustedes, si quieren crear su propia caricatura, hacer sus propios cortos, es muy buena idea tener bien establecidas las vistas de tu personaje, y de esta manera vas a poder hacer unos storyboards y unos animatics un poquito más, este, anclados, entonces hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de el dibujo sólido, que es este dibujo volumétrico, básicamente, muchas gracias a todos sus follows, tu castucas, tu paparico, y pao, este, vamos a hacer rotaciones, pero sabes que voy a apagar el, el, hola YouTube, ¿cómo estás? salud, bla bla bla, vean el otro video, eso si estaba bien, ok, entonces, dibujo volumétrico, dibujo volumétrico es cuando creas un dibujo básicamente con, con, este, cimientos tridimensionales en un plano con dos dimensiones, como es la animación tradicional o el dibujo en 2D, tenemos que crear formas que se sientan con volumen, que no sientan planas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? El dibujo volumétrico es muy fácil, ¿no? Este es un, este es un círculo, esta no es una esfera, digamos, una esfera sería como seccionar de manera tridimensional este círculo para crear un poco de formas tridimensionales en un mundo 2D, ¿vale? Entonces, para lograr esto, tienes que crear, eh, la, los cimientos de tu personaje, entonces digamos que aquí hay como un Pac-Man, ¿no? No, no, es como un Kermit, jajaja, es como Kermit, no, ahí está, este Kermit tiene mucho volumen, tiene mucho volumen, porque estamos dibujando a través de él, no, y esto crea profundidad en los dibujos, ¿ok? Así de fácil, entonces, cuando estén dibujando un personaje y creando los cimientos, siempre tienen que dibujar a través de las cosas, no, listo, bro, es un crack, gracias Iván, jajaja, ok, entonces, eso es lo básico del dibujo volumétrico, cuando quieran hacer una caja, dibujan a través para poder ver como sus cimientos, y esto ya crea un volumen, ¿no? Crea nuestro aspecto tridimensional, esto es muy sencillo cuando estamos haciendo formas sencillas, ¿no? Pero a la hora de crear un personaje, tenemos que ponerle un poquito más de galleta, así que vayamos a rotar a nuestro personaje, bye Kermit, te amo, ok, empecemos con nuestra vista de perfil, ya tenemos un poco el diseño, eh, la otra vez que estuvimos haciendo expresiones, entonces la cara ya nos, nos puede, nos puede servir, eh, para crear nuestro diseño de perfil, el perfil es cuando estás completamente de lado, a la hora de diseñar un personaje, quieres empezar por la vista de tres cuartos, esta es la vista, perdón, salud, esta es la vista que más información nos da sobre nuestro personaje, ¿a qué me quiero, a qué me refiero con eso? Me refiero a que si tienes, a ver, otra vez, otro ejemplo, otro ejemplo, si tienes un personaje, y lo diseñas completamente de frente, tenemos una vista que no nos está dando mucha información, ¿sabes? No nos está dando mucha información porque no nos está diciendo como la longitud de su nariz, ese es un buen ejemplo, ejemplo, entonces, tal vez, este personaje, realmente es así, pero como solo estamos viendo la vista de frente, no podemos realmente saber como la profundidad de su nariz, ¿ok? Entonces, eh, la vista de frente no nos da toda la información, la vista de perfil tampoco, porque qué tal si este güey tiene un parche en el ojo o tiene un ojo, no sé, de brazo, una mano en el ojo, así, saliéndole, de este lado no la veríamos, ¿ok? De este lado no podemos verla, entonces la vista de perfil tampoco nos da suficiente información para crear a nuestro personaje, la vista que más información nos va a dar, es la vista de tres cuartos, porque es la vista que, ah, no, no, tiene una mano, ¿no? Aquí nos está diciendo la longitud de su nariz, la longitud de, no sé, de su cabeza, nos está diciendo también que tiene un ojo, que tiene una mano saliéndole y una pinche narizota así gigantesca, ¿no? Entonces, la vista de tres cuartos es la vista que más información nos da, entonces siempre que estén diseñando personajes quieres diseñar la vista de tres cuartos y después con esa información extrapolar las siguientes vistas que van a ser de perfil y de frente y después les voy a dar unos super tips de cómo extrapolar con esto otras vistas un poquito más intermedias, ¿vale? De la cara a mano, qué tranza, qué tranza. Hola a todos, perdón que no los salude uno por uno, pero hoy quiero ir al punto, hoy quiero ir a del gran... Hoy vamos al punto, entonces vamos a empezar la rotación de este cabrón a la... Hola Giannis, hola Fake, hola Mateo, cuando llora la mano suda, güey, estaría super chido, güey, así como que cuando llore, güey, se suena la nariz así con la propia mano, así... Estaría cool, que no es lo porrocho, ese soy yo. Ok, si lo notan, tenemos unas guías atrás de nuestro personaje, Estas guías me van a decir exactamente dónde tengo que poner algunas... Uh, muchas gracias Giannis por los boots. Estas guías me están diciendo en dónde tengo que poner ciertos elementos de mi personaje, las orejas, los ojos, pueden ver que los ojos lo marqué con una línea roja, las orejas con una línea morada, las rodillas y la cola con una línea negra, entonces estas van a ser mis guías para que la rotación sea correcta. Ya después, tenemos que hablar de algo super importante y la parte más difícil de la rotación de personajes, en mi opinión personal, que es el posicionamiento de los pies de manera tridimensional. Eso es... imagínate que hay como un cono, un cono que está viendo hacia la dirección de nuestro personaje. Ese cono también lo tenemos que rotar en tres dimensiones. Y... y Kibistar. Hola. Hola. Hey, Apple. ¿Cómo estás, amiga? ¿Siempre hay que coloquear las guías de diferentes colores? No, pero vas a ver que a la hora de intentar rotar a tu personaje es un p... No tener guías. No sé por qué se me sale lo norteño a veces. A ver, vamos a empezar con... Podemos empezar con la frontal o con la de perfil, pero tengo muchas ganas de hacer la versión de perfil. Entonces, lo que vamos a hacer es primero la sencilla construcción de nuestro personaje, ¿no? No hay ningún otro personaje en la historia como nuestro amigo Foxo. Un cabeza de balón. Nunca ha habido un personaje en la historia que tenga un diseño como el nuestro. Así que vamos a aprovechar... ¡Ay, sí! Nuestra originalidad. Y vamos a empezar pensando en un balón de americano. Un balón de americano... De frente... Pues es como un bolillo, ¿no? Yo que soy de la Ciudad de México, conozco todo sobre los bolillos. Y de lado se vería, pues, como un círculo, como un cilindro. Porque el punto más pequeño está aquí y el punto más grande, pues, es en la orilla. Entonces, si lo giras en tres dimensiones, sería como una esfera, como un círculo. Entonces, hay que pensar en eso a la hora de hacer nuestros personajes. No quiero que sea completamente un círculo por razones de diseño, ¿no? Porque quiero que se vea bien. Entonces, lo que voy a hacer es expandirlo un poco hacia los lados. Aquí había marcado en donde se encontraba este... Deberíamos de marcar todos y cada uno de estos pequeños detalles en nuestras guías para que sea exacto, para que sea súper correcta nuestra rotación. Porque eso es súper importante. Súper, súper importante. Aquí... A la hora de rotar las cosas en tres dimensiones, después, cuando estemos animando, van a ver que esos pequeños detalles importan demasiado. Y aquí sí puedo definir como la longitud de la nariz. Quiero que sea un poquito más larga. De hecho, podría hasta literalmente ser un tramposo y calcar esta. Bueno, no, vamos a hacerlo a mano para que quede más exacto y más bonito. Like Arnold. No, ¿qué es eso? Nunca la he visto. Ustedes dirían que es una nariz que no me salió muy bien ya de frente. Ahorita les enseño cómo rotar. Estoy nunca existido, es verdad. Extraño, hermosillo, extraño, hermosillo, hermano. ¿Cómo estás? Además, hermosillo. Me encanta el modo clase. Sí, es modo clase, así que callense y escuchen. No, es broma. Pero... Es broma, pero si quieres no es broma. Quiero que esté más pirado en los ojos. Así como... ¡Wow! Aquí es donde tenemos que empezar también a... A pensar en diseño, ¿no? O sea, no todo tiene que ser completamente... O sea, sí debería de ser correcto todo. Pero a la hora del diseño también tiene que verse bien. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? O sea, siempre... Es importante mantener un dibujo sólido. Pero también es muy importante mantener un buen estilo. Entonces, hay que usar un buen lenguaje de formas. Hay que tener una silueta que llame la atención. Que todo sea un poco volumétrico. Estos ojos de la tan vieja psicodélico. ¿Qué no has visto la historia? ¿Qué no has visto de qué se trata? Aquí. Espera. Aquí voy a pisar el brazo. Aquí voy a acabar. Aquí sí podemos tener un poquito de libertad sobre el... La silueta y cómo se conectan las cosas para... Pues ya saben, tener volumen. Aquí está la muñeca. Normalmente en una rotación, en la vista de perfil, quieres dibujar el brazo en otra capa. Como para tener un poquito de transparencia. Y relajar los brazos. Los brazos tienen que estar como full relajados. Acuérdense que todo tiene que estar balanceado también. Entonces, ahorita... Ahorita balanceamos más. Pero vamos bien, vamos bien. Aquí estaría como... También, algo que tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, estas orejas. Realmente, como están al mismo nivel, si lo vemos del lado, una se vería exactamente atrás de la otra. O sea, esto sería incorrecto, pero... Quiero que se vea, ¿sabes? Ahí es cuando puedes decir que el diseño le gana a... Como a la utilidad, me imagino. Sería la manera de decirlo. El diseño le gana a... A lo correcto, pues. Chingada madre. A la lógica. Gracias, Typo. Gracias. Hola, MC Machete. Uf. Como ese barrón que tiró el Z de Zetas. MC Machete. A la lógica. Sí, sí, el diseño le gana a la lógica, ¿no? Entonces, aquí podemos hasta ponerle su pancita, que tal vez no se ve en la del lado. Pero podríamos ponerle un poquito de pancita y un poquito de como pelillos aquí salidos. A la coherencia. Chela. Salud, John. La ficción superando la realidad. Igual ver la mano detrás ayuda un montón para entender la actitud de la pose neutral. Sí, sí, sí. Ahorita le seguimos eso. Primero, quiero hacer como un rossito. Y ya después como que lo limpiamos, ¿no? Aquí tengo mis zapatos. Así como para ver el diseño. Creo que sí los voy a tener que simplificar un poco. Realmente en el corto nunca se le ven los pies. O sea, ya que vemos el animatic y todo eso. Los pies nunca se le ven. Entonces realmente sí podría como pasarme de lanza y ponerle estos zapatos. Pero como muchos de ustedes quieren hacer ejercicios de animación y caminatas. Sí los voy a reducir un poco. Lo voy a... Sí los voy a simplificar un poco sus formas. A la hora de construir el personaje. ¿Qué barra dijo el ZZ? Este... Ay, no la voy a buscar ahorita. No la voy a buscar ahorita porque me emociono y me voy a quedar buscando puro under de rap argentino. Está en una placita, ¿no? Y algo dice de que... De que él es un cuchillo sin filo y él es encima chete. Algo así. Está bien cerda, güey. Estuvo en México ese cabrón. No me contestó en Instagram. ¡Puñata! Ahí sí. Hazle botas del perro aguayo. No, no, no. Quiero que salen los Jordans a la... Pero le voy a bajar un poco de huevos al diseño. Primero vamos a encontrar un poco como la silueta de la mano para que sea un poco atractiva. Ahí está. Y luego recordar que no todo tiene que ser tan tieso, ¿no? Bueno, primero aquí voy a sesgar un poquito hacia atrás como para encontrar balance. Déjame bajarle un poquito a estas líneas. F... F... Estamos... Y quedo mystery, ¿ya? Can I stand... Uf, perdón, perdón que no nos alude. Ando modo full focus enseñando. Así que aguanten me las carnes. Ahorita les quedaría mejor Si solo se diera esto Ahorita les hacemos pelichos Así, ya, simplificar, simplificar Pues ahí está, este sería como nuestra vista Acuérdense que les dije que Está viendo como a las 10 y a las 2 Bueno, no sé qué acabo de decir Lol Soy disléxico con los números Eso no sé si se los haya contado Increíble, Foxo, gracias, gracias Ok, ¿Puedo ir al baño? No No me la conté Estás muy guapo hoy, neta Ay, gracias, me siento muy guapo hoy ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo ejercicio otra vez Llevaba años sin hacer ejercicio Por fin me estoy empezando a sentir mejor Aunque hoy hice mucho ejercicio y solo comí McDonald's Y tenía muchas ganas de vomitar prendiendo el stream Hola Sofito, hola Elma, hola Hawkeye, ¿Cómo estás? Se nota el gym Pues, literal hice 20 lagartijas Pero todos los días voy a hacer algo ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sí hice No sé si sepan, pues los que me estén escuchando en YouTube Y no me conozcan Yo la verdad no soy mucho de anime Prefiero las caricaturas americanas No soy tanto de anime Pero me animé a ver un anime Y mi decisión un anime Ay, sí Es que Demon Slayer Sí está Ver... Sin más, güey Demon Slayer está Cabrón Necesitaba un shonen en mi vida, güey Creo que necesitaba un shonen Creo que hace mucho no veía así Algo que me... ¿Sabes por qué? Me puso a hacer ejercicio, güey Porque antes Mi rutina Mi playlist para hacer ejercicio Era Dragon Ball, güey De que ponía Dragon Ball Y nadie me paraba Así Nadie podía detenerme Uf, espérate No sé si hacer las orejas más así ¿Les gustan así como viendo hacia adelante las orejitas? ¿O las hacemos un poquito más para... Más para atrás? Hola, y de estudio Ghibli ¿Has visto algo? Sí O sea, Ghibli me gusta Pero siento que me aburre un poquito O sea, sé que me van a linchar Me aburre, me aburre Es muy lento ese cine O sea, sé que yo Nunca llegaré al nivel que tienen ellos Pero me aburre Pero qué pedo, güey ¿Se ven muy rectas? ¿Para atrás, orejitas? ¿Para afuera? A ver, miren Voy a hacer dos versiones Y ustedes me dicen cuál les gusta más Aquí es donde podemos tomar como decisiones Este... Entre todes Chéquense esto Puede ser así Mira, este es el B Y este es el A ¿Cuál les gusta? ¿A o B? Déjame copiar y pegarla aquí ¿Qué les gusta? ¿A o B? A ver, ustedes votan Ustedes votan Espera, espera No pongan así No pongan así Voy a ponerlo aquí Para que puedan votar Lit A o B Tienen un minuto para votar Box Machina Castillo Vagabundo Uff Es que se me hace soso ¿Sabes? El Castillo Vagabundo se me hace muy sosa Esa película No sé por qué Un intermedio entre los dos A mí me gusta el B O sea, me gusta el B Creo que balancea B de balance Sí, creo que el B también me gusta Vámonos con el B Oh, oh, oh Y Vámonos con el B entonces Así se ve Entonces Este no va a estar Completamente de perfil Va a estar viendo Un poquito hacia afuera Y este tampoco Va a estar de perfil Va a estar viendo también Un poquito hacia el otro lado Entonces Aquí ya tenemos como las piernas Y la otra mano Pues Por la perspectiva Estaría como por aquí también Pero no la voy a poner Porque esa sí va a manchar Demasiado la silueta ¿Ok? El B gana Me gusta el B Porque el suero es una actitud Más despreocupada Sí, sí está más como tranqui ¿No? Salió el Foca Para que El Foca La cola más separada De las piernas Sí, buen punto Buen punto Me gusta Me gusta Me gusta Como piensas Y teníamos estos Como coditos Acá Ajá 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 Sí Y luego esto Aquí un poquito de volumen En el brazo Creo que lo voy a Enflacar un poco De lado Tal vez tenga levantadita Aquí la ropa Para que la cola Pueda entrar Y eso ya lo tendríamos Que cambiar también En el de Tres cuartos Así como que Un poquito más Volumétrica La ropa Aunque eso afecta La silueta Bueno y luego Vemos que hacemos Mi amigo el nalgón Uff No tengo muchas nalgas Ya Ya me están diciendo Que tengo nalgas Por primera vez en la vida Es así de Ah nunca había notado Que tenías nalgas Y yo Ah muchas gracias Gracias por notarlo Estas nalgas Caminaron toda Europa Por eso Estoy en nalgón Y toda Argentina Hoy estoy hablando Con muchas De las personas Que hice amixes En Argentine Como me gusta Podríamos hacer trampa Y poner el otro ojo Aquí del lado Está de huevos No 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 Eso lo hacemos En el Si esto es Tres cuartos O bueno Cuartos Normalmente En las producciones Lo marcan como cuarto Y esto como P de perfil Y cuarto Sería un intercalado Entre estos dos Eso ya lo vamos a hacer Después Primero vamos a hacer Las poses Importantes ¿Tienes amigos programadores? Sí Bastantes Me fregué Emilio No Ser hermoso Con su ojo saltón Sí 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 Pero tristemente Lo tenemos que hacer En su otra pose O lo podríamos Podríamos hacer trampa Es la magia del 2D Podríamos dejarlo así Nada más que no tendría Mucho sentido ¿Les gusta? Pues esta es la vista Como de perfil Creo que Tengo que Arreglar un poquito La manera en la que está parado Creo que subirlas Un poquito Ahí está Para que quede Como dentro del círculo Y este cono Ahora está rotando Hacia acá No tiene que ser sentido Lo voy a la animación Tiene que tener sentido Hasta cierto punto Sí Porque si vas a hacer Mucha Una rotación así Perfecta En este En Harmony O en donde lo estés animando Sí va a ser un Pedote Si no lo logras O sea Si no está bien acomodado Sí es un desmierde Va Va a popear A menos de que hagas Como que trampitas Intercalándolo Bueno ¿Quieren limpiar Esta vista O vamos a hacer La de Ok ¿Qué tal si hacemos La frontal primero Y ya después Limpiamos todo Y lo pasamos En Atumbum Y lo ven animado ¿Les late? Hawkeye Gracias por esos cinco meses Saludos so much Mi nombre es Lopi Que otro fue el día de hoy Muy bonito Muchas gracias Hawkeye Que lindo eres Que amable Gracias por preguntar Fue un día bueno Trabajé de nueve y media A seis y media Animando Como que me gusta más O sea ahorita Como estamos Dirigiendo Yo no estoy dirigiendo Mi episodio todavía Estoy ayudándole a animar escenas En el episodio A mis otros supervisores Y me M*** Me m*** Me m*** Me m*** No tener que andar Checando P*** 30 mil errores P*** De otros estudios Que a veces Lo hacen muy bien A veces lo hacen muy mal Pero siempre cometen Los mismos errores Entonces a veces Me gusta poner música Hoy escuché Puras peleas de FMS Escuché la de Mister Ego Contra Menak La de Teorema Contra Contra RK RK Y la de Bueno otra que estuvo bien buena Pero por fin Por fin pude escuchar música Mientras trabajaba El corto avanzado más Sí pero off stream Sí pero off stream Ando haciendo intercalados Y cosas así Me está quedando bien perrón ¿Qué es el cutout? Es como animación con marionetas Only a triggers Por el follow Info Wizz was taken Y MC Machete De nuevo P*** Top 10 minutos de asesino ¿Cómo serían? Top 10 de asesino La de Uff Mi pelea favorita de asesino Es contra Troca La escucho como si fuera Una canción Espera ¿Qué habíamos votado? Si vamos a hacer La versión de frente O vamos a hacer Este A nuestra novia Nikki No puedo poner música Con copy ahorita Porque esto si lo voy a subir A YouTube Ahorita que acabe Como la rotación Y se acabe Como la parte de YouTube Ponemos perreo aquí Reggaetón del viejo Y a Raspar el suelo Con las nalgas La de frente Y luego animado Ni de p*** No vamos a animar hoy Perdón Falta un montón Falta un montón Mira esto no fluye Tan chido Tenemos que buscar flow También Esto tiene que fluir Eso tiene que fluir Y ahorita no estaba fluyendo Un artista Que me enseñó A tal vez más Enfocarme en el diseño Y en el flow Que en la lógica Se llama Luis Gadea Ese güey Fui mi profesor de animación Durante una semana Y no mami Cuánto aprendí Con ese güey De diseño De animación De todo Ese güey era un genio Bueno es un genio Ya no lo veo tan activo Pero es un master güey Me enseñó Cut out en Flash Y me enseñó Diseño de personaje Entonces P*** Este güey Yo tenía 18 años Yo tenía 18 años Y me dijo Ah mira Me gusta lo que hiciste aquí Y yo Llorando Así de no mames Le gustó este güey Lo que hice Y ya Ok vamos Por la de frente Vale Se quedó como Foxo Por ahora sí Por ahora sí Se llama Foxo Bueno vamos a hacerla de frente Vamos a hacerla de frente Vamos a guardar esto Como Capa de Perfil Listo La bloqueamos Para no borrarla Porque soy un borrón Y Listo Continuemos Vamos a hacerla de frente La de frente Lo que vamos a hacer Es Como nuestro personaje Simétrico Vamos a hacer esto Vamos a Crear Una vista Un poquito más Alargada Que esta Vamos a crear Como una línea central Porque nuestro personaje Es simétrico Entonces vamos a irnos Un poquito más Para acá Y solo vamos a crear Un lado Vamos a tomar Todos los elementos Y los vamos a expandir Un poquito Vamos a mover la línea Del medio De hecho De hecho Hay una opción En Photoshop Vamos a intentarlo Otra vez Hay una opción En Photoshop Para crear simetría Que es esta De aquí arriba Creamos una simetría Vertical Y la ponemos Donde nosotros queramos Tal vez ahí Ahí se ve bien Y lo que vamos a hacer Es darle una repasadita A esto Y va a crear Una versión Puro musiclis De TikTok Ahorita sí Ahorita vamos a poner Así una música Bien cochinona Y vean Esto es una de las cosas Que les decía De frente Vamos a hacerlo Apártate cabeza de balón Con las profundidades A la nariz Estar de frente Ese es el problema No puedes O sea técnicamente Sería un punto Así vista de frente Podríamos hacer trampa Y utilizar Esta Esta ¿Ves? O sea Esta como boca Aquí ya sería como Para crear un modelo 3D ¿Sabes? No queremos crear un modelo 3D O sí Estaría bueno Hacer un peluche De este idiota Este 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 Esto es un modelo 3D Este 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué habilidad que manejas con los atajos de teclado? Gracias cable, llevo 10 años usando Photoshop Este círculo tendría que estar así ¡Uf! Los pies siempre son un pedo rotarlos, güey Ahí sí, este sí es como el final boss, güey El final boss de las rotaciones de personajes pinche Hacer bien una rotación de fucking pies, güey No sé por qué me estoy muriendo Bueno, todos estamos muriendo Fuck it YOLO Y ya después podemos apagar la simetría Y arreglarlo un poquito Porque creo que me quedó muy gordo Ajá Y aquí es como podemos hacer un poquito de trampa Con la nariz, ¿no? O sea, tal vez la nariz Sí queremos que sea como Que tenga un poquito Un poquito de volumen Y aquí es donde hacemos trampa, ¿no? Ahí realmente no funciona de frente Pero I don't give a shit, nerd Me vale madres, nerds Aquí sí es como Más por diseño Que por nada más Pero al menos Ya tiene un poquito más de sentido todo ¿Ok? Es lo que pasa con Ayurmi Lord Hace mucho no te veía Una vez José García me dijo Que me fallaban los pies en el dibujo Y se convirtió en mi goal Era lo único que... Siento experta Qué bueno Porque los pies son perrísimos de dibujar They're hard as fuck, man Y ya después las manos las podemos arreglar Le tenemos que dar un poquito más de volumen a los brazos Que nos quedaron bien delgaditos Las manos nos quedaron súper chiquitas No tienen el apil que tienen acá de lado Y tal vez sí me pasé un poquito con el volumen del cuerpo Porque ahora está muy delgado Creo Y creo que los pies sí deberían de estar un poquito más arriba Así Ya la cola la tendríamos como que trazar en 3D O bueno, no 3D Pero como en puntitos Para que no nos opaque la silueta Déjame cargar mi cel Que no tengo pila Que se me mato con mi zapato Es que ya se me calentó esta chela A ver Vamos por otra Que se caen los adivinos de Dale ink Lo analguea Esto va a ser para mantener los personajes Y hablas en cuadro por cuadro Tienes que aprender a dibujarlos en modelo O usar cutout Como le vamos a hacer O usar cutout Espera, estoy viendo un error Estoy viendo un error acá En la longitud No, está bien Cool Bueno, pues tenemos la vista frontal Y la vista de 3 cuartos Que realmente no es tan 3 cuartos Es como 3 cuartos frontal Deberíamos de diseñar una 3 cuartos Pero no Porque vamos a usar mucho esa vista Entonces I don't give a shit, nerd Me encanta esa Creo que es del primer episodio De la cuarta temporada De Rick O de las 5 Mierda De las 5, ¿no? Fuck ¿Cuál es el de Nimbus? De las 5, ¿no? I don't give a shit, nerd Me patea los huevos Eh, se la puedo hacer el contacto A todos los personajes O hay excepciones A todos, a todos Quiero cambiar un poco la vista Ups De perfil No me gusta mucho su sonrisa Ah, LOL Está simetría activada Y aquí Sí, Nimbus I'm Mr. Nimbus ¿De qué tamaño es el lienzo? No lo sé ¿De qué muerte es cutout? El 90% es cutout 90% Después sí tenemos Varias escenas animadas Como Tradicionalmente Bueno, pues Tenemos las Las vistas más importantes Que son las de perfil Y la frontal Ahora Les voy a enseñar Un trucazo Un trucazísimo Para hacer la vista De 3 cuartos Y la vista de atrás De 3 cuartos de espalda Perdón Chéquense esto Esto les va a cambiar la vida Algunos de ustedes Ya se los había enseñado Otros no Literalmente Lo único que vamos a hacer Es calcar La vista De Cuartos Normales Pero Invirtiendo La perspectiva Entonces Vamos a calcar Como La silueta De Mi 3 cuartos Si esto está así Vamos a hacer Esto Lo único que vamos a hacer Y cambiar También Un poco La perspectiva De los pies Que ahora Se va a ir Para acá Ahorita Arreglo eso Un poquito Este De hecho Lo tengo que bajar Así Más Más De hecho Tendría que Si Los pies Los pies No funcionan Pero Todo lo demás Chéquense Esto Esto Y ¡Tadam! ¡Magia! ¿Ven eso? ¿Ven eso acaso? Que bien se ve Mira ¡Tadam! ¡Magia! ¡Angie Turri! Si Esa es la manera De hacer Que tu 3 cuartos De espaldas Sea como Súper correcto Como lo hizo Si, si, si Ese si es magia Ese si es magia Y ya pues Hacemos lo mismo Como con este brazo Que estaría Atrás de la cola Pero Me vale Madres Y aquí ya podemos Diseñar Los zapatos Por atrás Siempre Utilizamos Referencia Algo así Que quede Dentro Nuestro Círculo Así yo creo Y después Lo arreglamos ¡Dem! Murielito Gracias Por esos 8 meses Además es tier 2 Creo que eres el único Sub tier 2 ahorita Muchas gracias Murielito Te quiero mucho Que sea La camiseta Sí Esto es Magic Magic Y aquí le ponemos El cuello Y ahí está Entonces tenemos Rápidamente Nuestro 3 cuartos De espaldas Back 3 cuartos Back Quarterback Quarterback Como los De americano Que no sé Nada de americano Pero Sure What if Bro Los pies están mal Los pies están bien culebras No los vean No los vean Son horribles Pero los voy a arreglar Ahorita a la hora De limpiar Porque ya que tengamos Las otras vistas limpias Mira ¡Tarán! Entonces tenemos Nuestra vista de perfil Nuestra vista de frente Nuestra vista de 3 cuartos Para atrás Y Para hacer la La vista de atrás Este Lo único que vamos a hacer Pues es Básicamente lo mismo Pero Con La vista de frente Entonces lo único Que voy a hacer Es calcar Oh sí Como los buenos Artistas Podemos volver A prender Nuestra Herramienta De Simetría ¿Dónde está? Aquí está Ahí estamos Recuerden La perspectiva Se invierte Entonces Si el cuello Está como en un elipse Hacia abajo La parte de atrás Se va a invertir Hacia arriba Entonces va a ser Esta parte Para que fluya Con los brazos Y En vez de bajar La playera Como es un elipse Tenemos que subir La playera Aquí bajamos Las piernas Bla 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 Y bajamos Los brazos Los calcamos Bla 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 Esto lo podemos Arreglar después Lo arreglamos En post El clásico Clasiquísimo Y ya Tenemos nuestra vista Como de atrás Los pies Otra vez Tengo que estar Un poquito más De volumen Pero bueno Eso Los rotamos Bien luego Y ya Tenemos nuestras Deliciosas Vistas Nuestros maliciosos Viscos La cola Si se la haces También Pero como va A tapar Toda la silueta Básicamente Sería como así La voy a hacer después O sea Se la agrego En Harmony Como va a estar Separado todo En marionetas Ahí está Entonces tenemos Nuestra rotación Completa de personaje Estas son Las vistas Como básicas Para crear Un modelo De animación Por ejemplo Los de Ricky Morty Tienen el doble De estas vistas Porque cada una De estas vistas Tiene intercalados Entonces entre Esta Que es la A ver Vamos a acomodarlas Como por orden Entonces tenemos Ese sonido Me causa PTSD De cuando jugaba En miniclip Y dejaba Apretado mucho shift Vienen por mi López una cerveza Este Bueno no Déjame despedirme De youtube Porque ya estuvo Muchas gracias youtube Espero que hayan Disfrutado de esto Me gustaría ver Sus creaciones Si ustedes crean Algún personaje Y lo quieren rotar Utilizando esta técnica Este es un paso Super importante A la hora de crear Sus propios proyectos A la hora de crear Sus propios mundos Personajes Etc Etc Muchísimas gracias Este Perdón por no subir Videos durante dos años Pero me deprimí Y viajé por el mundo Para no dejar Deprimirme Así que Tómense un descanso Si están quemadas Quemados Quemades Muchas gracias Por quedarse hasta el final Este Los te quiero mucho Y bueno Ahora me voy a drogar Y a escuchar música Con copyright Losan mis porros Bye Bye